Exacto, como Seremia de las Culturas estamos muy contentos porque este año con Payasos Ropa de Calle estamos aportando, apoyando el segundo encuentro internacional de festival Lambe Lambe que se va a dar ahora a finales de febrero, entre el 22 de febrero, 22, 23, 24 de febrero para la gente que nos está viendo, que reserve esta fecha y que nos encontremos en la costanera de Puerto Montt en el Hotel Don Vicente también van a ver actividades donde van a venir lambistas como ustedes lo han visto estas cajas de mini teatro que cuentan un relato maravilloso en forma entretenida, especial, directa a niños o sea, niños, jóvenes, adultos, esto da para todos, eso es lo que queremos, cultura para todos ¿Esto va a ser al aire, va a tener algún valor en entrada? Absolutamente gratuito, obviamente, como siempre lo digo, aquí hay recursos, recursos que el Estado, el Gobierno de Chile está apostando como inversor porque creemos profundamente en que esto genera espacios únicos de esparcimiento pero también de educación, de motivación para, como te digo, nuevamente los niños que están dentro del corazón de gobierno del presidente Sebastián Piñera poner a los niños primero en la fila y es una fiesta, una fiesta maravillosa en estos tres días que van a ser ahora en febrero 22, 23, 24 de febrero donde no solamente vienen personas de la región porque esto es importante decir, si bien el festival se llama Festival Lambe Lambe en Puerto Montt involucra a toda la región vamos a tener lambistas que vienen desde Osorno, desde Chiloé, desde Chaitén, desde el mismo Puerto Montt pero también internacionales y para eso quiero dejarte a Jacinta Teijero que es de Payasos con Ropa de Calle, nuestro socio colaborador en esto y los ideadores de esta propuesta también Para terminar con usted, ¿hay alguna posibilidad que el Teatro Lambe Lambe llegue a leerse? Totalmente, créeme que ya lo hemos conversado con Jacinta y acá lo algo hermoso que queremos hacer no solamente es traer el Lambe Lambe para que puedan verlos como espectadores sino que también con los niños a través de las sedes sociales estuvimos conversando recién con el encargado de las juntas de vecinos que podamos ver la posibilidad de hacer talleres para que los niños puedan construir sus propias cajas Lambe Lambe para que queden también para uso de ellos y orgullo de ellos también ¿De qué se trata el Teatro Lambe Lambe para las personas que no... Claro, bueno, en realidad el Teatro Lambe Lambe se trata de pequeñas cajitas donde dentro sucede una breve obra de teatro de no más de 2 a 3 minutos generalmente para un solo espectador cosa que lo hace bastante mágico pues se crea una complicidad entre el artista y el espectador van a haber obras infantiles para adultos, qué sé yo bueno, y esto se narra a través de audífonos el espectador se pone audífonos y el artista también entonces sucede la historia con títoles de varilla o rieles, qué sé yo ¿De dónde vienen? Nosotros somos de Puerto Montt, sin embargo hemos recorrido la zona norte estuvimos en Argentina y hace como 4 años volvimos estamos muy agradecidos de la Sleemia de las Culturas, la Arte y el Patrimonio por soportarnos y bueno, por querer estar presente en este segundo festival como coorganizadores también nos colabora la Gobernación Provincial de Yanquihue y la Ilustre Municipalidad como bien dijo la Ceremi, va a ser el 22, 23 y 24 de febrero viene en cajas de Estados Unidos, México, Venezuela, Brasil, Argentina y con patriotas chilenos de la región y de otras comunas ¿Alguna página donde la gente se puede informar? Por supuesto, puede buscar nuestra compañía Payasos con Ropa de Caño en Facebook el mismo evento también tiene una página y también en la página del Ministerio de Ceremi de las Culturas, la Arte y Patrimonio de la Región de los Lagos Bueno, muchas gracias por su tiempo Muchas gracias a ustedes Lo esperamos en el festival Y también esperamos que nos puedan difundir esos días que puedan participar y entretenerse con nosotros en esa jornada celebrando el Lambe Lambe Gracias por su invitación Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes